Ten mucho cuidado al instalar Windows, pues hay muchas cosas que debes de saber antes de hacerlo. Si no lo sabes, podría dejar tu PC inútil. Del 20 al 25% de computadoras que recibo para darle mantenimiento, pues necesitan la instalación de los drivers. Y cuando esto no está, lamentablemente los recursos que tenga en su computador no lo vas a aprovechar. Es como si no estuviesen ahí. Por otro lado, hay personas que ellos mismos formatean su computador. Pero no saben que antes de formatear su computador, primero deben de sacar su licencia. Es decir, ver la clave que tienen instalada en su sistema operativo. Para que así no tenga que volver a comprar otra licencia de Windows. En este video te voy a mostrar cómo puede obtener la clave de Windows que tiene actualmente. Para que si decide formatear tu computador, puedes volverla a agregar de modo que no tenga que comprar otra licencia. Además, te mostraré cómo instalar correctamente los drivers de tu computador y te explicaré qué son. Y también voy a hablar del esquema de partición para que evite tener estos errores. Donde no te permite seguir proceder con la instalación. Si te interesa esta información, quédate a ver el video completo. Empecemos. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este excelente contenido. Empezamos hablando de los drivers, que son también conocidos como controladores de dispositivo. Son programas informáticos que permiten que el sistema operativo se comunique con los componentes de hardware de una computadora. En mi caso, yo tengo una tarjeta de video. Si no tengo los drivers, es como si no estuviese la tarjeta de video. Y ustedes podrían preguntarse, entonces, ¿cómo se ve, cómo se presenta la interfaz gráfica? Si está conectada por la tarjeta de video, con un cable HDMI o DisplayPort, entre otros. ¿Cómo es que ahora mismo yo puedo ver todo esto? Windows, por defecto, viene con unos gráficos genéricos. Windows, ahora, ¿cómo yo sé si tengo los drivers de mi computador? Mira, cuando vienes aquí al botón inicio, clic derecho, te vas hasta administrador de dispositivos. Y te voy a hacer el ejemplo con los gráficos, con la tarjeta de video o con el chip de video que tiene tu computador, por ejemplo. Ya que vendría siendo lo mismo para teclado, mouse, almacenamiento, etc. En esta ventana, vamos a dirigirnos hasta donde dice, adaptadores de pantalla. Vamos a situarnos aquí en esta pequeña flechita y vamos a desplegar. Como ven, aquí me indica el gráfico que tengo instalado actualmente, es decir, los drivers. Y por ende, me brinda la marca y el modelo de mi tarjeta gráfica. Lo que me indica que actualmente tengo el controlador para esta tarjeta gráfica. Ahora bien, ¿cómo yo sé los drivers que debo de instalar? Normalmente, las computadoras traen una etiqueta donde aparece el nombre y el modelo específico de ese dispositivo. También entrando a la BIOS, es una de las maneras más efectivas de saber el nombre y modelo de la computadora, cuando no está la etiqueta de forma física. Ya sabiendo el modelo y el nombre, vamos a dirigirnos hasta Google. Y aquí vamos a escribir, por ejemplo, vamos a suponer una Dell OptiPlex. Vamos a poner una 3030, que sea una todo en uno. Y luego escribimos, descargar drivers. Al presionar Enter, va a aparecer la página oficial de soporte para ese computador. Vamos a abrir aquí. En este modelo específico, tiene la opción de permitir que la marca encuentre automáticamente las actualizaciones de los controladores e instalarlo. Pero también podemos expandir, y normalmente en otras marcas, lo que se hace es elegir el sistema operativo que tiene instalado actualmente su computador. Voy a suponer que es Windows 10, 64 bits, tipo de descarga, voy a elegir todas. Y en categoría, podemos trabajar ordenadamente por administración de sistema, almacenamiento, aplicaciones, audio, BIOS. Si seguimos para abajo, está el chipset, que es bastante importante, video. Voy a elegir la opción de video, nuevamente se fue aquí. Y miren, aquí me da las últimas dos actualizaciones. El controlador de abajo es para AMD, el de arriba es para Intel. Ya solo lo que hay que proceder es a descargarlo. Inicia la descarga, y luego de que descargue, van a ejecutarlo. Cuando se está ejecutando este controlador, la pantalla puede parpadear varias veces, es decir, que se va a ir la imagen, se va a poner en negro y va a volver. Y eso es bastante normal. Se recomienda reiniciar luego de instalar este driver. Asimismo, con los demás controladores, deben descargarlo e instalarlo para que su computador funcione correctamente y pueda aprovechar todos los recursos de hardware que tiene instalado. Espero que hayan comprendido con este ejemplo. Ahora veremos cómo saber la clave de nuestro Windows. Para volverla a utilizar, en dado caso de que decidamos eliminar el sistema operativo que tenemos y volverlo a instalar. Para ello es bastante simple. Por aquí tengo esta ruta a la cual ustedes verán cómo acceder para ver la clave de su Windows. Si actualmente ustedes están utilizando una licencia digital, normalmente este tipo de licencia por sí solo se activa el sistema operativo al formatearlo. Porque esta clave está ligada al hardware de nuestro computador. Pero cuando esto no es así, lo más seguro es saber la clave. Vamos a ir hasta la lupa de búsqueda y vamos a escribir ejecutar. Iniciamos esta aplicación. En esta pequeña ventana, escribimos lo siguiente. Tal y como lo ven ahí. Presionamos aceptar. Ahora vamos a buscar la siguiente ruta. Equipo, ya estamos en el equipo. HK Local Machine. Lo voy a decir tal y como está. Buscamos. Luego, la siguiente ruta es. Vamos a organizar esto mejor por aquí. La siguiente es Software. Desplegamos. Recuerden siempre desplegar en la pequeña flechita. Luego, Microsoft. Buscamos Microsoft. Aquí está. Windows NT. Desplazamos hasta encontrar la W. Aquí está. Volvemos a desplegar. Ahora vamos a ir hasta Current Version, que es la única opción que aparece aquí. Desplegamos. Luego, ubicamos esta ruta. Software Protection. Vamos a ver. Vamos a desplegar para ver mejor. Aquí está. Aquí ya no vamos a desplegar en esta pequeña flechita. Vamos a dar clic encima del nombre. Y luego vamos a buscar este nombre que ustedes están viendo aquí. Si le damos doble clic, va a aparecer la licencia de nuestro sistema operativo. Ya es cuestión de copiar y guardar en un blog de nota o tirarle una foto. De modo que cuando formateemos nuestro computador, podemos volver a reutilizar esta licencia. De lo siguiente que le quiero hablar son de los esquemas de partición. Voy a cerrar todo esto por aquí. En algún momento puede que se le presente este error. Y es debido a que la imagen que crearon en la memoria es demasiado avanzada para este computador, que es algo ya antiguo. No quiero complicarme mucho hablando de esquema de particiones, por eso estoy hablando de una manera que todos puedan entender. Cuando esto les suceda, simplemente lo que deben de hacer es volver a hacer el proceso de crear una imagen, pero ahora les voy a mostrar cómo. En mi caso, yo utilizo normalmente Rufus y sé que la mayoría lo hacen. Cuando abre Rufus y ustedes seleccionen la imagen, voy a seleccionar una imagen. Me refiero al sistema operativo, miren ya cargó. ¿Qué sucede? Que si lo dejan en el esquema de partición GPT, este esquema de partición es para computadora ya un poco más moderna. Y por eso es que se le presenta el inconveniente al momento de intentar instalar un sistema operativo en este esquema de partición en una computadora antigua. Lo que deben de hacer es cambiar el esquema de partición a MBR y vuelven a hacer el proceso y ya no tendrán ese inconveniente. Por supuesto que hay más cosas las cuales debemos de tomar en cuenta al momento de instalar Windows o formatear. Pero estas son las que a mi parecer las más importantes. Bueno mi gente, espero haberles ayudado con esta información. Cualquier inquietud déjamela en los comentarios, que seguido tenga tiempo estaré respondiendo. Si te fue de utilidad este video, deja un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!